Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, le habla el coronel José Luis Silva Silva, agregado de defensa a la Embajada de Venezuela desde la oficina de la Guardia de Defensa en Washington, Estados Unidos de América. El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Esto basado y apegado a la constitución de nuestra república, por la cual nadie, ninguna persona o institución puede estar por encima.